Las bajas lo tenemos y el año pasado también. Lo que es importante, estamos de acuerdo todos los capitanes conmigo, que estamos muy cerca de los objetivos. Es el momento de trabajar, de luchar con compromiso, con exigencia. Hay que ir por los 13 partidos que quedan en la liga, la remontada contra Atalanta. Hay que ir por todos porque los aficionados lo merecen. Estamos aquí en este año cuando todo el mundo tenía tanta ilusión y no podemos fallar.